Hola que tal, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer este maquillaje que no es nada del otro mundo es super sencillo, super básico, los protagonistas son los labios y... no más en los labios tengo Granate de OE Cosméticos sin embargo a lo largo del maquillaje les voy a ir mostrando los productos que uso quizás se haga un poquito largo porque fui como hablando un poco acerca de lo que pienso de cada producto de como me funciona, de como no espero que les guste, les sirva para su día a día, no sé y pues nada, empecemos con el video este primer me está gustando muchísimo, es super suave, nada grasoso sigo usando y seguiré usando hasta que encuentre algo mucho mejor que esto el corrector de Natura y yo si, normalmente no me caso con un producto pero con este es una cosa ya que puedo usar otros correctores y chévere pero pero esto es lo que yo necesito y no tiene efecto fantasma y miren la diferencia la diferencia la diferencia es grande como me interesa hoy un look así como natural pero bonito como emparejar el tono y todo eso voy a usar esta base es de mis favoritas de bokeh cosméticos es la total 6 y la uso en el tono piel básicamente pues lo normal la esparzo así como con puntitos y con una esponja humedecida lo que hago es distribuir yo no llevo como el corrector es tan bueno yo no llevo la base tan arriba en este momento de distribuir la base lo que hago es como de aquí para abajo distribuyo y ya cuando se está terminando la distribución o sea que ya queda como lo mínimo en la esponja lo que hago es pasar un poquito más arriba por la parte de la ojera para como para conectar los dos tonos porque si el mi corrector de ojeras es más claro que la base es más claro que mi tono de piel no para todas las mujeres es así yo sé que hay unos correctores perdón hay algunas chicas que usan los correctores en el mismo tono de su piel y eso está bien no está mal porque es de acuerdo a la necesidad tú que quieres quieres iluminar quieres cubrir quieres emparejar tono nada más y bueno en mi caso yo quiero corregir cubrir las ojeras y y ya entonces bueno en eso también influye el orden de aplicación ok aquí es donde paso la esponja un poquitín para arriba como para que lo poquito que quede ahí en esponja se difumine con con el con el corrector y no vaya a quedar como un parche pero no agrego más productos sencillamente con lo que ya quedó ahí el siguiente paso es poner un primer en en el párpado yo normalmente uso el primer de e.l.f. pero hoy quiero usar esta base es la base efecto total 6 que es tipo polvo esta base es de bogey cosméticos no es una base nueva es una base que salió ya hace como uy como año y medio dos años pero que al ser acabado polvo hace que quede como matificado el párpado entonces pues nada lo que hago es hacer así sobre ella queda un poquito de producto en el dedo y y lo llevo al párpado y este es mi primer pero si se fijan el tono también empareja con el tono de la base ahí pueden ver que hay una diferencia entre los dos párpados empareja pero a la vez te matifica te lo seca te bloquea como como la grasa del párpado y y eso es lo que me gusta al ser un look súper natural y quiero hacer hoy voy a estar usando este trío de Vogue que se llama y básicamente voy a usar solo dos tonos que son los más claros de este trío estoy usando estas brochas que son de Miss Cosmetics fue un regalo que la marca me hizo están súper lindas sobre todo porque tienen bastantes de difuminar y me gusta eso lo que voy a hacer aquí es tomar este tono que es un cafecito muy muy claro y lo voy a distribuir en cuenca lo voy a distribuir aquí en la cuenca bien difuminado que de todas maneras por lo claro que es tampoco es que necesite súper difuminado porque no se va a ver como un parche ni nada raro pero el párpado móvil aquí interno lo dejo libre porque ahí voy a poner el tono más claro ahora voy a tomar el tono más claro también con una brochita de aplicación de sombra de Miss vean las que lindas esta me gusta me gusta las que son de aplicación de sombra que son así como esponjaditas ok y ese tono claro lo voy a poner acá este trío me encanta para looks naturalísimos de verdad súper súper naturales es el mejor voy a sellar el área de la ojera y voy a usar este polvo que definitivamente se ha convertido en mi favorito les he dicho en varios videos sobre todo para personas que tengan más de 30 años porque si ya tienes algunas líneas de expresión no se te va a meter como que se marque demasiado y va a ser favorable para tu para el área de tu ojera ven ahí se marca a mi ya se me marca el producto pero bueno si pones el dedito hacia adentro pues llegará a como a disimularlo un poco difuminarlo un poquito entonces lo que voy a hacer con el polvo yo normalmente empiezo aquí y voy hacia adentro y una vez que lo he puesto hacia adentro entonces lo vuelvo a sacar ya listo ese sería solamente para el área de la ojera ahora si tú quieres ponerlo en todo el rostro porque tu base es un poquito más humectada y tu piel es un poquito más grasosa que la mía puedes ponerlo en todo el rostro yo en este momento solamente lo estoy usando para esa área realmente a mí la base de boge esta total 6 me queda bastante matificada en la piel no no es como lo que ellos prometan en sí con la base pero a mí me funciona súper bien esta base entonces como que ya no tengo necesidad de ponerle demasiado polvo encima ok lo que voy a hacer ahora es sellar el resto del rostro con este polvo que es nuevo de la línea Super Fantastic de boge y tiene cobertura mate no es un polvo pesado entonces es genial maravilloso vuelvo y digo para quienes tenemos más de 30 también para las que tienen más de 40 más de 50 más de 60 esta brocha también es de Miss me encantan esas brochas para el polvo yo sé que mucha gente las usa para la base estas que son planas pero a mí me encanta lo tupido de esas brochas para poner el polvo voy a ir directamente a las cejas y voy a usar este gel delineador de Dolce Vela a mí me ha ido súper bien con él me dura todo el día me dura muchísimo es súper súper bueno y también sirve para delinear el ojo trae su propia brocha sobre todo porque este a mí me gusta la ceja bien marcada bien definida pero este gel es bastante fuertecito en cuanto a pigmentación entonces como que si lo dejo muy hacia adelante va a quedar muy muy fuerte ok así queda la ceja con el producto de Dolce Vela tomo muy poco producto por lo que les digo es demasiado pigmentado entonces si hay que como que difuminarlo bien y trabajarle a la difuminada después de eso lo que hago básicamente es peinarlas como darle forma al pelito sin quitar el producto solamente por encima de pronto aquí hago más fuercita que atrás pero ya lo otro es como solo direccionar los vellitos de la ceja ahora voy a delinear mis ojos con este delineador de Ame Cosméticos esto es punta plumón yo no soy tan ágil con este ya he perdido práctica pero pues quiero intentarlo porque quiero usarlo es excelente el delineador el producto entonces pues quiero usarlo no lo voy a desechar solo porque no sepa manejar bien el el pincel que al final yo ya los había usado recién que salió esto pero pero uno pierde práctica sobre todo aquí me da pánico un pánico bien infundado porque no me gusta que quede tan gruesa pero bueno nada estoy practicando voy a voy a usar el de boge para pulir como la parte de la colita y voy a aprovechar para mostrarles mi nueva favorita Maxi Beneficios de Bardot de la línea Power es una pestañina a prueba de agua ya en otro video les mostré como es el cepillo es fantástico y el producto es fenomenal realmente fenomenal y yo soy amante de las pestañinas a prueba de agua yo sé que muchos de ustedes no pero les voy a decir que retira súper fácil entonces para quienes no les gusta que tenga que ser tan demorada la retirada de la pestañina les digo que esta retira súper fácil por el delineador no se ve muy bien como el efecto desde la raíz pero les digo que las peinas súper lindo las separa que es lo que a mí me gusta que estén separadas sino un pegote ahí eso me encanta y bueno ahorita hago el otro ojo y retoco estas pestañas de nuevo voy a seguir con el contorno porque yo siempre me hago contorno me gusta como se ve me gusta entonces yo hago el contorno con este polvo de Sammy Cosméticos y este es en el tono mocha este es un polvo normal ¿sí? polvo que se pone cualquier niña morena en el rostro pero pues queda súper súper bien dura bastante y pigmenta súper bien a mí me encanta tengo obviamente algunos kits de contorno en polvo pero realmente este polvito sí como que no lo cambio me gusta muchísimo y aunque la tapita ya se aflojó bastante sigo con mi polvo no hago una cosa muy marcada hago una cosita disimulada porque tampoco tampoco se necesita para el día a día algo tan marcado creo que yo lo haría mucho más marcado si fuera a un matrimonio o algo así de resto no normal suavecito como por sentir que lo elabore un poquitito más y ya no no es mayor cosa ok sigo con mis brochas de mis todas las que he usado en este video son de esa marca y el rubor o bronceador que yo uso es este que es el de Vogue Cosméticos esto miren como está ya es el segundo que uso y miren como lo tengo ya me encanta siento que el naranja que proporciona este bronceador es mi mejor rubor yo he recibido comentarios donde me dicen que no salgo de este rubor o bronceador naranja pero es que realmente a mi los rosados no es que yo crea que no me van muy bien sino que cuando yo me acaloro tiendo a ponerme roja entonces si me pongo rubor rosado y me pongo roja pues voy a quedar como como muy heidi como muy rosadita entonces prefiero ponerlo naranja que al ponerme roja no se va a ver más rojo sino que como que se mezcla o por Dios se me fue la mano y pues al principio les dije que los labios iban a ser súper fuertes entonces así como voy a poner granate de Vogue de los líquidos mate a mi no me ha secado los labios ni me los quema ni nada realmente no tengo unos labios tan sensibles con los únicos labiales que me he sentido un poquito rara es con las tintas de Vogue porque al día siguiente me siento como picaditas ahí chiquititas entonces no se como raro pero de resto todos los colorísimos son maravillosos para mis labios no no tengo queja con eso así que bueno este es fuertísimo en cuanto a la tonalidad es un tono vino súper lindo y bueno este es el final del maquillaje me parece que para el día a día y para no estar tan tan sobrecargada de maquillaje está bien como vieron no me puse iluminador si ustedes quieren pues pueden ponerlo tampoco es que sea algo que las vaya a dejar como como si como muy exageradas creo que el protagonismo básicamente es los labios y listo ya el resto normal muy muy básico muy sencillo pero que de verdad se ve muy bonito voy a hacer un acercamiento a los ojos para que ustedes vean que la sombra realmente si se nota aunque sea muy muy suavecita pero si tiene algo de diferencia pues es un poquitín de sombra pero que te da un tono al párpado una lucecita pequeña y que está súper súper chévere para esas mujeres que no les gusta el maquillaje pesado nada exagerado sino como lo básico disimulado discreto más bien creo que es la palabra exacta y bueno si les gustó este video por favor regalenme un like y déjenme abajo en los comentarios déjenme saber si ustedes se identifican con este tipo de look así como más neutral o si les gusta el más colorido o el más oscuro cuál es su preferencia solo por saber por chismosearme qué es lo que a ustedes les gusta y nada pues entonces nos estamos viendo en un próximo video recuerden que yo soy Clau Melocotón en las redes sociales me encuentran como Clau Melocotón Yete y pues nada que Dios les bendiga cuídense mucho chao chao